Y tanto tú que te engañas, si a ti nadie te cree nada Si tú eres loco conmigo, yo sé que aún no he nacido Si tú no me quieres, si tú no me amas, dejemos la vaina clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo mi mala Y entre beso y beso decirte que te amo Y que tú me pidas que me calle con tu mano Que guarde silencio, que te desconcentro De toditas tus mentiras no me hubiera enamorado De tus hermosos labios, de tus ojos, tus caricias Que en mi cuello sean tus manos Recuérdame, hoy tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y ser Dame tu cosita, ahí toma Cosita, cosita, dame tu cosita Ahí toma, cosita Dame tu cosita, ahí toma Yo tampoco peser tú la NASA Y llegar a este viaje del que todo mundo habla Tan solo rólate un cigarro Deje que tomo dos Mi paca con cualquiera que quiera la voto No brego con menudo, súbete a mi moto Oh, 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 na, 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 oh, na, 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 eh Todavía me antes de una noche ¡Ala! Cabraña, no te queden balas Yo siempre picheo en violo otra vez Yo siempre picheo en violo otra vez Yo siempre picheo en violo otra vez Yo siempre picheo A la mal portada, ahora me toca Vamos a tomar whisky en las rocas La voy a llevar a un lugar secreto Este día nos vamos a soltar el freno Tú que ya das por hecho que hemos terminado No tienes derecho, pero sin embargo quieres divulgarlo Y ese es el problema Tú das por terminada Cómo vuelvo a enamorarte Cómo diablos te convenzo Que este amor no se ha acabado Que eso no es cuestión de tiempo Pa' que entiendas que te quiero y Ignoras, tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras No vengas a confundirme, no me Pongas a pensar Si me dices que me amas Me volviste loco con esa cintura que hace maravilla Tu largo cabello que al desvanecer se me hizo mi cosquillas Tus besos me hice adicto Quiero repetir, al oído te quiero decir Como tú lo haces otra no hay Sola se comienza a desvestir Suavecito más despacio Tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor If you wanna turn it on Don't get a lighter Después bailamos If you wanna turn it on Don't get a lighter Después bailamos Yeah, yeah Oh, un, dos, tres Por las calles ya me miraron pasar Mis muchachos bien cuidados me traerán Caravanas a lo lejos se verán El equipo siempre listo pa' chamear Que pichean las dos y baby Dime si te acuerdas Cásate conmigo Cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido, amante y mejor amigo Y de eso no adiós de testigo Siempre te hace mi mente Pensando en ti En tus ojos Negro Siento risa bella Yo me la paso cada día Pensando en ti Ay, 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 ay Que le gusta Es que le cante al oído En la noche Que la mire Y que le diga Te quiero otra vez Ella me pide Lo que hicieron fue una amenaza Se hace la luz se apaga sola Ya que se va de baila ahora Pasaste a su trago se toma Esta noche no hay quien la coja Llevas tiempo diciendo que te va Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Ya me cansé de ti Oye mujer Lo que has provocado en mí Todo siempre comienza en la disco Y una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza Estoy tan pegado que no salgo de tu mente Quieren apagarme y yo no tengo fuente Pa' bailar no existe pena Este es el funk y se candela De aquí nadie va pa' afuera Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu Creo la solida Creo mami que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round De que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di Yo lo ofreste Te entregué todo mi amor No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Yeah, yeah, yeah Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza, ma Baila conmigo mujer Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Siempre está cuando la solicitan A chica que yo soy tu chica Representa tu bandera Que música de nueva era A mí me dan play donde sea Cuando estás en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es estar contigo De hacer jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Si somos novios o somos panas Tranquila, hay que ver mañana Y la cosa suena rap Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Úsame y báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De toda la baby ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Úsame y báilame ahora Quiero hacer sufrir es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos Se le va a mi Que se yo Y esta dura Dura, dura, dura Me gusta como muebles de ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Despacito